Música Pero es que este muñeco no hace las cosas sigilosamente Vale, vale, vale Ostras, no, 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 que las tira, que lo tira Ostras, pero soy tonta ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ostras, que viene, que viene Corre, corre, corre Madre mía, madre mía Eh, eh, palomo, palomo Tranquilícese, tranquilícese Usted, vete a hacer palomitas Vaya así a hacer palomitas y se las come ¿Sí? O se come una mandarina, lo que usted quiera ¿Vale? Se come una mandarina Que es muy sana Se come un plátano, se come fruta ¿Vale? Luego bebe agua Y se va a dormir ¿De qué parece bien? Bueno, yo mientras tanto voy a seguir con mi misión Que es robarle Je, 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 je Uy, ostras, si me tira tomate No me tire tomates No me tire tomates porque eso para la ensalada Se me bloquea esto Eso para la ensalada le va a venir bien ¿Entiende? El tomate es un alimento muy sano Entonces, si lo desperdicia tirándomelo No, no los aprovecha ¿Entiende, vecino? Muy bien, así me gusta Ostras, que viene, otra vez, que viene Señor mayor, por Dios Uy, que me como el árbol Señor, perdón, que casi me coma un árbol No querrá usted que me coma un árbol Eso no es comestible, ¿entiende? Señor, vamos a explicarle las cosas bien A ver, señor Entienda usted que el juego, ¿vale? Funciona de esta manera, ¿vale? Entonces yo no puedo evitar ir a su casa a robarle ¿Entiende? Porque el juego se trata de eso De robarle a usted Entonces no puedo evitarlo ¿Entiende, vecino? Oiga, ¿qué le estoy hablando? ¿Será usted mal educado? Oiga, cuando alguien le hable Mírale a la cara Ahí, mírame a la cara Perfecto Ahora ya me puedo ir Ya le he explicado las cosas claras No me tire pegamento ¿Entiende? El pegamento Déselo a sus hijos ¿Eh? Déselo a sus hijos Para que hagan manualidades Porque mira Mire usted, ¿ves? Lo está desperdiciando ¿Eh? Lo está desperdiciando Y a mí lo me dejando usted Entrar en su casa Solo para subir Y coger un imán ¿Entiende? Este vecino es tonto, ¿eh? No sabe que el juego funciona así No entiende ¿Sabes qué? ¿Sabe qué le digo? Señor Que le voy a tirar a usted Un tomate O sea, una cosa de estas Para que se aguante ¿Quiere saber lo que es? ¿Quiere saberlo? Toma Para que sepa usted lo que es Ea Eso se llama karma ¿Entiende? Eso se llama karma Para que sepa usted lo que es Cuando le tiran tomate E Y pegamento ¿Vale? Eso Recuerde, ¿eh? Apúntaselo bien Karma ¿Entiende? Se llama karma Y usted se llama palomo Ea Ya lo he dicho Palomo ¿Quiere un palomo? ¿A que le traigo con el imán Y le pego en la nevera? ¿Eh? ¿Le pego en la nevera? Porque esto es un imán, ¿eh? Le pego a usted Le pongo pegamento Y le pongo en la nevera De adorno ¿Le parece bien? Pero en la de su casa Oh, mira Mejor le pego en la mía Así le veo cada día Esa cara de palomo Que tiene Tiene cara de palomo Venga Venga usted Venga usted Venga usted Que se lo digo a la cara Se lo digo a la cara Gírese Gírese Que te lo digo a la cara Te lo digo a la cara Gírese Que te lo digo Gírate 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 Que te gires Palomo Gírate Que te lo digo en la cara Te lo digo en la cara Que te lo digo Gírate Palomo Hala, yo te lo he dicho Palomo Se lo he dicho Se lo he dicho Toma jeroma Toma jeroma Toma Y me secuestra Este vecino es tonto Este vecino Ey Sí, ey Para allí voy a ir yo ¿Sabes? Ay señor Vecino Está usted bien Que aunque Aunque me porte mal Soy buena gente Está usted bien Quiere que llame a la ambulancia Aquí Este es el accidente Que tuvo Supuestamente Su mujer Vale Aquí Se ve Un taconcito Vecino Está bien Bueno Vámonos Vámonos A seguir Robando Pobre Vecino Palomo Déjame pasar Hombre Deja usted pasar Después del secuestro Gracias Ustras Pedrín Que está ahí Vale Vale Se puede pasar por ahí Pero Voy a intentar Entrar Por la puerta Entienda Que yo Soy una youtuber Pequeña Bueno Pequeña De el canal Porque yo soy grande Sabe usted Yo mido 1,80 y algo Entonces Le puedo pegar Una paliza Que flima Vale Le voy a apuntar A que boxing Sabe lo que Usted es eso Y se me queda Pillado esto Ay señor Esto pasa Cuando un juego Tiene muchas gráficas Y es un portátil Que no es de la NASA Sabe Mire vecino Le voy a explicar Las cosas Yo Soy una youtuber Pequeña Vale Lo que le estaba Diciendo antes Vale Yo Soy una chica Alta Le puedo pegar Una paliza Que flipas Entiende Porque voy A apuntarme A que boxing Si no sabe Lo que usted Es eso Mire por internet Ostras Pedrín Que viene Que viene Corre Que viene Que viene No me pilla Me pilla Y no Por si no sabe Lo que es Que boxing Es defensa personal Es como si fuera Boxeo Pero Pero con patadas ¿Vale? A ver No sirve para pelearse Sirve para Desahogarte Más bien ¿Vale? Sirve de defensa personal También Solo debes Pinchar ahí En el que dice Suscribirse En ese hermoso Botón Y cambiar el color Totalmente gratis Para vos Hasta me inventé Una canción Para llamar Tu atención Dumb Dumb Dumb